Oferta explosiva del Pez Gorno para el Día del Padre Observe, Ril Zafiro 35, 3 rulemanes, espectacular Lo acompañamos con una caña Aitue Kunan, 4 metros La Lagna, 4.15 Nico Red, 4.15 Nico Gol, 4.30 Todo grafito El combo exclusivo solamente en 10.000 pesitos Pero para redondear la oferta va de regalo el multifilamento Y para llevar todo, ¿qué más? Pez gordo está loco El bolso de pesca Bolso de pesca El Ril El multifilamento Y a elección cualquiera de las cañas grafito Solamente 10.000 pesos Oferta exclusiva de promoción para el Día del Padre Y como si todo eso fuera poco Envío gratis a cualquier punto del país Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima ¡Gracias!